Juguetes por el Mundo ¡Vamos chicos! ¡Es por aquí! ¡Muac, cuac! ¡Sí! ¿Habéis visto qué bonito? ¡Vamos a pasar el día aquí en el campo! ¡Yummy, yummy! ¡Qué bonito, ¿verdad? Además, mirad qué sol hace! ¡Hace un día estupendo para jugar en el campo! ¡Eso sí, eh! ¡Tenéis que jugar por aquí cerquita, eh! ¡No os vayáis a perder! ¡A ver, que por allí detrás está el bosque y no quiero que os perdáis, eh! ¡Nami, no! ¡Cookie, cute! ¡Sí, quiere jugar! ¡Nami, no! ¡Quiere jugar al escondite! Vale, pero hacedme caso, está solamente escondiéndoos por aquí cerca, eh! ¡Que el bosque está allí lejos y os podéis perder, eh! ¡Yummy, yummy! ¡Muac, muac! ¡Muac, muac dice que ella va a contar! ¡Muac, muac, muac! ¡Cookie, cute! ¡Muac, muac! ¡Venga, muac, muac! ¡A ver si las encuentras! ¡Muac, muac! ¡Te ha encontrado! ¡Está aquí! ¡Muac, muac! ¡Sí, está aquí detrás de las mochilas! ¡Ya puede salir! ¿Dónde están Noni, no y Kookie, cute? ¡Muac, muac! ¡Noni, no! ¡Kookie, cute! ¿Dónde están? ¡Oh, no! ¡Se habrán perdido! ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡Cookie, cute! ¡Noni, no! Tranquilas, chicas, seguro que no están muy lejos. Voy a mirar a ver si las encuentro. No os mováis de aquí, eh. ¡Noni, no! ¡Cookie, cute! Noni, no y Kookie, cute fueron unas niñas traviesas. No hicieron caso y se alejaron. Y así se perdieron en el bosque. ¡Cookie, cute! ¡Oh, oh! Y así estuvieron caminando durante un montón de horas. Las pobrecillas estaban súper cansadas. ¡Noni, no! Tenían mucha hambre. Hasta que Kookie, cute vio algo en el suelo. ¡Cookie, cute! ¡Noni, no! ¡Noni, no y Kookie, cute habían encontrado chucherías en el suelo! ¿Qué es esto? ¡Noni, no! ¡Cookie, cute! ¡Noni, no! ¿Pero qué era eso? ¡Había un caminito de chucherías! ¡Noni, no! ¡Noni, no y Kookie, cute decidieron seguirlo! ¡Qué extraño! ¿Quién había dejado esas chucherías en el suelo del bosque? ¡Noni, no y Kookie, cute! ¡Noni, no y Kookie, cute siguieron el rastro de chucherías! ¡Y de repente! ¡Noni, no! ¡Kookie, cute! ¿Qué era eso? ¡Habían encontrado una casita muy extraña en mitad del bosque! ¡Kookie, cute! ¡Noni, no! ¡Parecía una casita de chucherías! ¡No se lo podían creer! ¡Con el hambre que tenían! ¡Y parecía tan apetitosa! ¡Noni, no y Kookie, cute no pudieron resistir la tentación y comenzaron a comerse la casita a bocados! Pero de pronto... ¿Pero qué es esto? ¿Qué hacen estas niñas comiéndose mi casa? ¡Kookie, cute! ¡Noni, no! ¡Ay! ¡Han venido dos niñas redonditas y sabrosas! ¿Kookie, cute? ¡No, no, niñas! ¡Tranquilas! ¡Veo que tenéis mucha hambre! ¡Pero esto que veis aquí no es nada! ¡Niñas! Dentro de mi casa tengo muchísimas más chucherías ¡Chocolate, pasteles y de todo! ¡Kookie, cute! ¡Noni, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Niñas! ¡Adelante! ¡No seáis tímidas! Ya veo que os habéis perdido Podéis quedaros en mi casita hasta que se encuentre vuestra mamá ¡Venga, venga, niñas! ¡Entra de adentro! ¡La puerta está abierta! ¡Oh, oh! ¡Noni, no y Kookie, cute! ¡Decidieron entrar a casa de la bruja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Toma, toma! ¡Las niñas no saben que me las voy a comer yo a ellas! ¡Yu-hu! ¡Llevo días sin comer! ¡Llevo días sin comer! ¡Llevo días sin comer! Pero cuando Noni, no y Kookie, cute entraron a la casa se dieron cuenta que allí no había chucherías, ni pasteles, ni chocolates por ningún lado ¡Ay, ay, ay! Creo que la bruja les había engañado ¡Niñas, niñas! ¡No seáis tímidas! ¡Vamos, pasad ahí al fondo! ¡Es allí donde tengo las chucherías! ¡Kookie, cute! ¡Allí, allí! ¡Muy bien, niñas! ¡Noni, no! ¡Kookie, cute! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Oh, oh! ¡No, no! ¡Noni, no y Kookie, cute están encerradas! ¡La bruja les ha engañado! ¡Niñas, aquí la única que va a comer soy yo! ¡Y me voy a comer vuestros cuerpecitos! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero estas niñas están un poco flacas Voy a tener que hacerles comidita para que se pongan bien gorditas Y la bruja les hacía comida y comida y comida para que engordaran Y así poder comérselas bien rellenitas ¡Oh, me faltan ingredientes! Voy a buscarlos Oh no, pobrecitas, ¿qué van a hacer para poder salir de aquí? Pues claro, lo mejor que se les va a hacer, ¡ser traviesas! ¡No ni no! ¡Cookie cute! ¡No, no, no! ¡Cookie cute! ¿Eh? ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Quién ha destrozado todo a mi casa? ¡Pero bueno! ¿Qué son estas niñas? ¿Qué traviesas son? ¡Pero no! ¿Qué voy a hacer? ¡He traído a mi casa unas niñas súper traviesas! ¡Fuera de aquí, niñas! ¡Fuera de aquí! ¡No quiero comeros! ¡Prefiero comerme un puchero de flores! ¡Largo de aquí, niñas! ¡Largo! ¡Que sois muy traviesas! ¡Fuera de mi casa! ¡No ni no! ¡Fuera, fuera! ¡Cookie cute! ¡Largo, niña! ¡Largo! ¿Será posible? ¡Es la primera vez en mi vida que veo unas niñas tan traviesas! ¡Ay! ¡Me he quedado con la barriguita vacía! ¡Me sale a cuenta hacerme un puchero de verduras y de florecitas silvestres! ¡No ni no! ¡Cookie cute! ¡Largo, niña! ¡Cookie cute! ¡Largo, niña! ¡Cookie cute! ¡Pepa! ¡George! ¡No os vayáis muy lejos, eh! ¡No, mamá! ¡Estamos jugando por aquí! ¡Pepa! ¡Pepa! ¡Jugamos al escondite! ¡Yo conto y tú te escondes! ¡Vale, George! ¡Cuenta que yo me escondo! ¡No mires, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vale! ¡Ya voy! ¡Uno, dos, diez, cuatro, cinco, seis, siete y ocho! ¡El que no se haya escondido tiempo ha tenido! ¡Ya voy, Pepa! ¿Dónde está la Pepa? ¡No la veo! ¡Pepa! 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 ¡George! ¡George! ¿Por qué lloras? ¡Mira, si estoy aquí! ¡Me asusté porque no te veía! Bueno, George, pues jugamos a otra cosa. ¡Tú la llevas! ¡Ja, ja, ja! ¡Corre, George! ¡A que no me pillas! ¡Pepa! ¡Pepa! ¡Espera, espera! ¡Espera, George! ¡Un momento! ¡Pepa! ¿Qué pasa, Pepa? ¡Ay, George! ¡No te asustes! ¡Pero creo que nos hemos perdido! ¡No sé dónde están papá y mamá! ¡Tranquilo, George! ¡No llores! ¡Ven aquí conmigo! Mamá me dijo un día que si nos perdíamos, teníamos que quedarnos quietos donde estábamos. Mira, ¿quieres que te cuente un cuento, George, mientras tanto, de unos niños que se pierden en el bosque? ¡Sí, cuento, cuento, cuento! ¡Había una vez unos niños llamados Hansel y Gretel que vivían en un pueblecito cercano al bosque! ¡Les gustaba muchísimo jugar en el bosque todo el día! Un día fueron a jugar al bosque como de costumbre. Pero esta vez Hansel encontró algo en el suelo, algo que no había visto nunca. ¡Mira, Gretel! ¡Un caramelo! ¡Anda, es verdad! ¡Que hace un caramelo en mitad del bosque! ¡Mmm! ¡Se ve delicioso! ¡Pero mira si allí hay más! Hansel y Gretel habían encontrado un camino de caramelos. ¿Pero dónde llevarían? ¡Mmm! ¡Quiero comerme todos! ¡Pues vamos, Hansel! ¡Vamos a cogerlos todos! ¡Mira cuántos hay! ¡Corre, corre! Los niños curiosos comenzaron a seguir todo el camino de caramelos sin saber a dónde les llevaba. ¿A dónde les llevará? ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, mira, Gretel! ¿Qué es eso? ¡Eso es una casita de chocolate y caramelo! ¡Me la quiero comer toda! ¡Y yo también, yo también! ¡Eh! ¡Déjame esa piruleta para mí! ¡Mmm! ¡Oh, qué rico! ¿Qué son esos ruidos? ¿Quién está armando este alboroto? ¡Oh, señora! ¡Somos Hansel y Gretel! ¡Disculpe! ¡Hemos seguido el camino de caramelo y hemos llegado hasta aquí! ¡Oh, pero si son unos niños deliciosos! ¡Oh, no! ¡Niños! ¡Tranquilos! ¡No os preocupéis! ¿Os gustan las chucherías, ¿verdad? ¡Tengo muchísimas chucherías dentro de casa! ¡Y pasteles! ¿Queréis pasar, niños? ¿Queréis pasar? ¡Ah! ¡Pues no sé! ¡Anda, niños! ¡No seáis tímidos! ¡Yo no me puedo comer todo yo sola! ¡Anda, pasad, pasad! ¡Que tengo unos pasteles deliciosos! ¡Sí, sí! ¡Quiero un pastel! Los niños entraron en la casa de la bruja sin que supieran los planes que tenía para ellos ¡Por aquí, niños! ¡Pasad, pasad! ¡No seáis tímidos! ¡Mirad! ¡Ahora os daré un montón de pasteles! ¡Pastel, pastel! ¡Pero dónde están! ¡Yo no veo ningún pastel! ¡Sí, sí! ¡Por aquí! ¡Por aquí atrás! ¡Ven, ven! ¡Aquí detrás están! ¡Justo aquí! ¡Justo aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡No! La bruja encerró a Hansel para engordarlo y después comérselo y a Gretel lo obligó a hacer todas las tareas del hogar ¡Vamos, niña! ¡Limpia toda la casa! ¡Serás mi criada para siempre! ¡Ja, ja, ja, ja! Así pasaron los días y la bruja no paraba de dar de comer a Hansel para hacerlo gordo, gordo y después comérselo La bruja iba cada día a comprobar si el niño había engordado Como no veía muy bien, le pedía al niño que le enseñara su dedo y así saber si se había engordado Pero Hansel, que era un niño muy listo, se había guardado un hueso de pollo y cada vez que la bruja le preguntaba, le enseñaba el hueso y así la bruja veía que el niño no engordaba hasta que un día la bruja se cansó de esperar Niño, niño, enséñame tu dedo, anda A ver, a ver... ¡Pero sigues estando muy flaco! Pero ¿cómo puede ser si te doy muchísima comida? ¿Sabes qué? ¡Ya me he cansado! ¡Me la voy a comer de todas formas! ¿Dónde está esa niña? ¡Gretel! ¡Gretel! ¡Oh no! ¿Qué iban a hacer esos pobres niños? Ya estoy aquí, ¿qué quieres? ¡Estoy muerta de hambre! ¡Llevo días sin comer! ¡Niña, enciende el fuego! ¡Voy a comerme a tu hermano! Pero señora bruja, yo no sé encender el fuego ¡Anda niña, apártate! ¡Ya no enchebo yo! Y en un descuido de la bruja... ¡Gretel empujó a la bruja al fuego! Haciéndola desaparecer entre las llamas Y así pudo salvar a su hermanito ¡Oh, Hansel! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos corriendo de aquí! ¡Corre, corre! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado ¡Pepa! ¡George! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Sí, son papá y mamá! ¡Papá, mamá! ¡Oh, qué bonito día! Voy a ver mis flores, seguro que han crecido ¡Uy, qué bonitas y qué grandes están! Le voy a sacar las malas hierbas ¡Mira, Connie! ¡Ahí está Lea! ¿Qué está haciendo? No sé, vamos a preguntarle ¡Hola, Lea! ¿Qué haces? ¡Ah, hola, chicas! Pues estoy cuidando mis plantas Que me han crecido unas flores preciosas ¡Oh, sí! ¡Qué bonitas! Pero, Lea, veníamos a buscarte Porque vamos a ir al bosque a buscar arándanos ¿Te quieres venir? ¿Arandanos, dices? Sí, es que quiero hacer un pastel de arándanos Y me han dicho que aquí al lado en el bosque Hay unos muy ricos Y está muy lejos ¡No! ¡Qué va, Lea! Está aquí mismo ¡Ven, vamos! Lo pasaremos muy bien Pero, chicas, esperadme ¡No corréis tanto! Que mira que sabéis Que a mí me da un poquito de miedo el bosque ¡Vamos, Lea! ¡Nina, chicas, vamos! Que ya no debe de quedar mucho Connie ¿Estás segura que es por aquí? No me suena nada Nunca hemos estado por aquí Es verdad, a mí tampoco me suena Pero no importa Seguro que ya está cerca Pensad en los arándanos, chicas Que la tarta va a quedar súper buena Connie Llevamos mucho rato caminando Estamos ya muy lejos de casa Tranquila, Lea Si nos damos media vuelta y volvemos, Connie Pero si ya hemos llegado hasta aquí, Lea A ver Mira Ahí al fondo se ve un claro Tiene que ser por ahí Venga, vamos, chicas ¡Ay, Connie! Chicas Mirad ¿Qué sitio es este? No lo sé No había estado nunca antes aquí Pero, Connie ¿Dónde están los arándanos? No tengo ni idea, chicas Pero mirad Pero mirad ¿Qué hay allí? Un montón de frutitas ¡Qué rico! Pero, Connie No podemos coger eso Eso no es nuestro Mira Tienen una valla Pero, chicas Mirad Si esto de aquí parece abandonado En mitad del bosque Seguro que no es de nadie Nadie se va a enterar Connie Que no pasa nada, chicas Mirad Mirad que frutillas Nos va a quedar un pastel estupendo Y no hemos venido aquí para nada Venga Ya las cojo yo Voy a hacer un pastel exquisito Connie Date prisa Tranquilas, chicas Pues venid a ayudarme Y acabaré antes Ay, Lea Venga, vamos a ayudarle Y así nos vamos antes de aquí Venga, vale La verdad es que estas frutitas Tienen una pinta exquisita, ¿verdad? Y si están abandonadas Porque están tan bonitas No lo sé, chicas Vamos a hacer un pastel exquisito ¿Pero qué es esto? ¿Quién está en mi jardín? ¿Eh? ¿Ah? ¿Qué hacéis aquí, niñas? ¿No veis que estáis pisando Todas mis plantas? Lo siento, señora Pensábamos que no era de nadie Solo queremos unas frutitas Para hacer un pastel ¿Qué pastel, niño ocho cuartos? Niñas mal educadas Mirad Habéis estropeado Todas mis plantas mágicas Son las plantas que utilizo Para hacer mis pócimas Sois tres niñas muy traviesas Os tendré que castigar No, no, señora Perdona Abra cadabra Paza de cabra Tres cerditos malolientes ¿Dónde estamos? No lo sé Chicas Vuestras narices Soy cerditos ¿Qué? Lea, tú también ¿Qué? ¡Aaah! Somos tres cerditos Pero ¿Quién nos ha hecho esa bruja? Pero ¿Dónde estamos? Mirad Parece que estamos en un cuento Pues claro, Hopi Somos Los tres cerditos Del cuento del lobo Y los tres cerditos ¿Eh? El lobo Pues claro El lobo ¿Y qué hacemos? Pues chicas ¿No habéis leído nunca El cuento de los tres cerditos? Tenemos que construir Nuestras casitas ¿Casitas? Yo no pienso construir Ninguna casita Yo me quiero ir a mi casa Ahora mismo ¡Uuuu! ¡Ay! El lobo El lobo Voy a construir La casa Más resistente Utilizaré tochos Así el lobo No podrá alcanzarme ¿Qué, Hopi? ¿En serio ¿Te vas a poner A hacer ahora Una casita de tochos? ¿Tú no sabes Todo lo que tardarás En hacerla? No, no, no Hagamos una de paja Y vayámonos De aquí ¿Cuánto antes? No Yo empiezo a hacer Una de tochos Que no He dicho de paja Pues chicas Ni de tochos Ni de paja Hagámosla de madera Mirad Estamos en el bosque Aquí hay un montón Que va, que va Chicas Yo voy a hacerla de paja Y la voy a hacer ahora mismo Y me voy a ir De aquí ¿Cuánto antes? Que no Yo la voy a hacer de madera Ahí os quedáis Chicas Pues yo me voy a hacer La de paja Ya veréis A quién coge el lobo Ya Pero chicas No se enfadéis Chicas Será mejor Que me ponga De seguida A hacer la casita Sí Este sitio Me gusta mucho Aquí construiré Mi casita Seguro que soy La primera En acabar Me va a quedar genial Unos últimos retoques más Genial Mirad Qué casita Tan bonita De paja Me ha quedado ¿Lo habéis visto Lo poco que he tardado? Voy a ir corriendo Por las chicas A decirles Que ya tengo la mía Que se pueden esconder Aquí conmigo Chicas Que se acerca Al lobo Será mejor Que me esconda Déjame entrar No Lobo Vete de aquí Déjame entrar Soplaré Y soplaré Oh no Chicas Espera Genial Me encanta Este sitio Voy a construir Mi casita De madera Justo aquí Ya veréis Qué contentas Se van a poner Las chicas Cuando vean Que he sido La primera En terminarla Voy a darme prisa Ya me queda Ya me queda menos Genial Me ha quedado preciosa Voy a llamar Corriendo a las chicas Chicas Ya he terminado La casita Corred ¿Eh? Coni 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 Lea Coni Coni ¿Qué ha pasado Lea? Ha venido el lobo y ha derrumbado mi casita ¿Habías terminado tu casita de paja, Lea? Sí, sí, pero ya no la tengo, corre, tenemos que escondernos, corre, corre ¡Au! ¡Au! ¡Vos corráis, esperad! ¡Abridme la puerta, niñas! ¡No, lobo, vete de aquí! ¡No te vamos a abrir la puerta! ¡Soplaré, soplaré! ¡Au! 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 ¡Oh, no! ¡Au! ¡Corre, Connie, corre! ¡Au! ¡Qué sitio tan bonito! ¡Oh, qué pena que no estén las chicas aquí para verlo! ¡Habías gustado mucho hacer la casita de tochos con ellas! Pero bueno, la voy a acabar súper, súper rápido para darles una sorpresa y que vean que tampoco se tarda tanto en hacerla de tochos La mía será muy bonita y las llamaré corriendo para que vengan a resguardarse conmigo ¡Me va a quedar genial! ¡Quiero ser la primera en acabar! ¡Les voy a poner muy contentas a las chicas! ¡Genial! ¡Mirad qué bonita me ha quedado! ¡Chicas! 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 ¡Hopi! ¡Hopi! ¡Clea! ¡Coni! ¡Por fin estáis aquí! ¡Hopi! ¡Hopi! ¡Corre! ¿Qué ha pasado, chicas? ¡He escuchado al lobo! ¡Sí! ¡Nos está siguiendo! ¡Ha derrubado nuestras casitas! ¡Y viene hacia aquí! ¡Corred! ¡Corred! ¡Entremos en la mía! ¡Mirad! ¡Ya la he terminado! ¡Es la de tochos! ¡Vamos todos adentro! ¡Abridme la puerta de alguna vez! ¡Vete de aquí, lobo! ¡No te vamos a abrir! ¡Soplaré! ¡Soplaré! ¡Habridme! ¡Chicas, chicas! ¿Qué vamos a hacer? ¡Nos va a comer el lobo! ¿Pero qué hace este lobo? Vamos a ver, chicas ¿Qué le pasa a este lobo, chicas? ¡Abrina la puerta! ¡Aaah! ¿Qué es eso, chicas? ¡Una abeja! ¡Le persiguí a una abeja! ¡Aaah! ¡Abrina la puerta! ¡Que me pica! ¡Lobo, tranquilo! ¡Que las abejas no hacen nada! ¡Ahora salimos a ayudarte! ¿Estás segura, Connie? ¡Pues claro! ¡Pobre lobo! ¡Nos está pidiendo ayuda! ¡Vamos, vamos! ¡No para de seguirme esta abeja! ¡Me está picando! ¡Me soplo, pero no se va! ¡Lobo, tranquilo! ¡Las abejitas no hacen nada! ¡Ya verás! ¡Es que te estás moviendo muy rápido! ¡La estás asustando! ¡Vamos! ¡Fuera, abejita! ¡Fuera! ¡Mira, abejita! ¡Una flor! ¡Corre! ¡Ves a buscarla! ¡Ves, lobo! ¡Ya se ha ido! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Lo siento por haberos asustado, niñas! ¡Es que me estaba siguiendo y quería esconderme! ¡Pero, lobo! ¿Por qué has destrozado nuestras casas? ¡Yo no he destrozado nuestras casas! ¡Yo estaba soplando la abejita! ¡Pero he soplado tan fuerte que sin querer he derrumbado nuestras casitas! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Era por eso! ¿Y qué hacéis aquí, niñas? ¿Por qué estáis convertidas en cerditos? ¡Es que la bruja mala del bosque nos puso este hechizo por pisarle sin querer sus plantas! ¿La bruja, dices? ¡Sí! ¡No sabemos cómo volver a casa! ¡Ay! ¡No os preocupéis! ¡La bruja es mi amiga! ¿Es tu amiga la bruja, lobo? Pues claro, es un poco gruñona, pero en verdad es muy buena. No os preocupéis, niñas. Enseguida iré a hablar con ellas y os llevará a casa. ¡Oh! ¡Vale, lobo! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima, niñas! ¡Me ha gustado mucho volver a veros! ¡Oh, chicas! ¡Madre mía! ¡Menuda aventura hemos vivido! ¡La verdad es que ya tengo ganas de volver a casa! ¿Cuánto creéis que tardará el lobo en convencer a la bruja que nos quite el hechizo? ¡No lo sé, Connie! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, chicas! ¡Mirad! ¡Ya no somos cerditos! ¡Volvemos a ser niñas normales! ¡Oh! ¡Volvemos a estar en casa, chicas! ¡Oh! ¡Menos mal! ¡Gracias al lobo! ¡Menuda aventura hemos vivido, chicas! ¡La verdad es que después de todo, ha sido divertido! ¡Estabais muy graciosas con los morritos de cerdo! ¡Hola, amiguitos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Ah, y hola, chicos! Os he llamado porque Marshall se ha puesto un poco malo de la barriga de comer tanto y tenemos que buscar una flor que se llama manzanilla para hacerle una infusión. Tenéis que buscar por aquí, creo que por aquí en este bosque hay. Pero, chicos, tened cuidado y no os adentréis en el bosque oscuro. ¿Vale? Hay muchos peligros y he escuchado que hay brujas y lobos. ¡Tened mucho cuidado! Bueno, pues entonces vamos a por esa manzanilla. ¿Vienes conmigo, Skye? ¡Sí, sí! ¡Yo voy contigo! ¡Espérame! Pues entonces yo miraré por esta zona de aquí. ¡Y con cuidado, chicos! A ver, a ver... Una hoja de manzanilla... ¡Ay, este Marshall! Si no hubiera comido tanto, no le dolería la tripa. ¡Mira, mira, Chase! ¡Allá hay una flor! ¿Es eso, manzanilla? A ver, a ver... Yo diría que no. No son de color roja. No, es una amapola. ¡Chase! ¿Dónde estamos? ¡Nos hemos acentrado en el bosque oscuro! ¡Ay, no nos hemos dado cuenta! ¡Estamos perdidos! ¡Ay! ¡No! ¡No veo el camino! Tranquila, Skye. Mira, lo que tenemos que hacer es seguir caminando y caminando hasta que encontremos el camino. ¡Ay! ¿Pero y si nos metemos más en el bosque o si se hace de noche? Tranquila, Skye. ¡Oh, no! Se echo de noche y tengo mucha hambre. ¿Cómo vamos a volver? Tranquila, Skye. Seguro que encontramos la manera. ¿Eh? ¿Qué es eso de ahí? ¡Parece un caramelo! A ver... ¡Sí, sí! ¡Es un caramelo! ¿Pero qué hace un caramelo aquí en medio del bosque? ¡Mira, Skye! ¡Mmm! ¡Está riquísimo! ¡Mira, pruébalo tú también! ¿Un caramelo? ¡Qué raro! ¿Qué hace aquí un caramelo? ¡Me lo tengo tanta hambre! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Pero está buenísimo! ¿Qué? ¡Mira! ¡Ahí hay más! ¡Sí, sí! ¡Pero mira, qué raro es esto! ¿Qué hacen caramelos aquí en el bosque? ¿Se le habrá caído a alguien? ¡Mmm! ¡Están deliciosos! ¡Anda, mira! ¡Hay muchos más! ¡Vamos a seguirlos! ¡A lo mejor nos llevan a algún sitio! ¡Uf! ¡Che! ¡Y vamos mucho rato caminando! ¡Y esto no para! ¡Mira! ¡Hay muchísimos caramelos! ¿Dónde llevarán? ¡Mira! ¡Ya casi se está haciendo de día! ¡Mira! ¡Aquí hay otro! ¡Ah! ¡Mira eso de ahí, Chase! ¡¿Qué es eso?! ¡Oh! ¡Parece una casa hecha de caramelo! ¿Pero qué hace aquí esta casa? ¡Mmm! ¡Qué buena pinta tiene Chase! ¡Me dan ganas de comérmela! ¡Esto es muy raro! ¿Pero es que tengo tanta hambre? ¡Vamos a comer un poquito! ¡Por un poquito no pasará nada! ¡Mmmmm! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Capcakes! ¡Mmm! 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 ¡Y la peluleta! ¡Qué buena está! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué ricos! ¿Tenía tanta hambre? ¡Ah! ¡Una bruja! ¿Quién se está comiendo mi casa? Una bruja. Señora bruja. Lo siento, es que estábamos perdidos y teníamos mucha hambre. Y su casa tiene tan buena pinta que no podemos resistirnos. Además, seguimos el camino de caramelos. ¡Ah! ¡No os preocupéis, perritos! No pasa nada. Pasad dentro de mi casa que tengo muchas más chucherías. ¡Pasad, pasad! Pero vamos, perritos, no seáis tímidos. Pasad de mi casa. Aquí estaréis calentitos y podréis comer todo lo que queráis. ¡Vamos, vamos! Oh, muchas gracias, señora bruja. No queremos molestar, pero es que estamos perdidos. No sabíamos a dónde ir. Tranquilo, perritos. Podéis pasar. Poneros cómodos que os voy a poner de comer. Oh, muy amable, señora. Pero tenemos que volver pronto porque nos estarán esperando. Oh, sí, sí, sí. Tranquilos. Pasad, pasad. Pasad, pasad. Es por allí. ¿Por aquí, señora? Sí, 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 sí. Pasad. Más adelante, más adelante. Pero, ¿por dónde? No veo nada. Sí, sí, sí. Allí, allí delante, detrás de las rejas. Esperaros en esa habitación que os traeré de comer. ¿Aquí, en esa habitación? Sí, sí. Vamos, vamos, perritos. Pasad. No seáis tímidos. Aquí vais a estar muy cómodos. Vamos, por ahí. Perfecto. Así, así. Pero, señora, esto parece una celda. Déjeme salir. China, pan, chipum, que esta celda no se abra nunca. Con este conjuro no saldréis de aquí nunca hasta que os vaya a comer. Pero no os preocupéis, perritos, porque os voy a hacer mucha comida para que estéis bien gorditos y tenga mucha carne para comer. Oh, no, Chase. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Esto no se puede abrir. La bruja ha tirado un conjuro. Oh, no. Tranquila, Skye. Ya buscaremos la manera. Voy a preparar un rico estofado para que se lo coman todos estos perritos. Quiero que se pongan bien gordos. Tengo tantas ganas de comérmelos ya. Listo. Creo que estos perritos se lo van a comer todo. Vamos allá, perritos. Mirad, qué comida tan rica os he preparado. Comeroslo todos, perritos. Tienes que haceros bien gorditos. Estoy muy cansada. Voy a dormir un ratito. Mira, Chase, se ha dormido. Pero ¿cómo salimos de aquí? Me imaginaba que esta hermana mía tenía la puerta abierta. Siempre se deja la puerta abierta. Ay, ¿cuándo aprenderás, hermanita? Y seguro que está durmiendo. No me equivocaba. Mmm, qué bien huele su guiso. ¿Ves? Estaba durmiendo. Como siempre. Se pasa el día durmiendo esta hermana mía. Pero... ¿Qué tenemos aquí? Pero bueno. Ha vuelto a coger animales. Para comérselos. ¿Qué hacen aquí estos pobres perritos? Mira que le tengo dicho que deje de comer animales. Es que siempre igual. Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Hola, perritos. ¿Qué hacéis ahí encerrados? La bruca nos encerró y nos quiere comer. Ayúdenos a salir de aquí. Ay, esta hermana mía no cambiará nunca. Pero bueno. Vamos a aprovechar que está durmiendo para que os pueda sacar de aquí. No os preocupéis, pequeñines. Magia, potagia, pata de cabra. Deshace este encanterio. ¡Ja, ja! Hola, perritos. Ya sois libres. Corred, corred. Antes de que se despierte mi hermana. Vamos, rápido. Salid de aquí. No volváis nunca más. Oh, muchas gracias, bruja buena. Muchas gracias. De nada, perritos. Corred, corred. Mi hermana se despierta rápido. Vamos, vamos. Ay, vamos, corre. Ay, corre, Chase. Vamos, vamos. Rápido, vámonos de aquí. Sí, corriendo. Corre, corre. Sí, corre, corre, Skye. Vámonos de aquí. Ryder seguro que nos está buscando y está muy preocupado. Oh, mira. Están allí. Corre, corre. Ya los veo. Oh, Ryder. Oh, Ravel. Oh, chicos. Menos mal que os encuentro. Estaba súper preocupado. Pensando que os habéis perdido en el bosque. Menos mal que estáis bien. ¿Qué ha pasado, chicos? La bruja mala nos encerró. Había una casita de chocolate en medio del bosque. Empecemos a comer. Y la bruja nos encerró. Pero su hermana buena nos ayudó. Menuda aventura, chicos. Menos mal que todo ha acabado bien. 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 Gracias.